¡Hey! ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy los saludamos aquí desde San Andrés, Colombia, ya es el quinto día y por fin se nos dio la experiencia que estábamos esperando ambos. Sí, la experiencia de buceo y la queremos hacer aquí porque aquí está el tercer arrecife de coral más grande del mundo, por lo que es ideal para principiantes como nosotros, ya que las aguas se mantienen bastante tranquilas y pocas corrientes marinas. Inclusive como pueden ver está lloviendo un poquito, está un poquito nubado, pero eso no es impedimento para hacer este tipo de actividad. El buceo realmente es la principal actividad aquí en San Andrés, Colombia, en San Andrés Isla y qué mejor que estamos aquí con fellow divers, que es uno de los mejores, está en el top 3 de TripAdvisor para hacer esta actividad y en este momento nos encontramos aquí en la zona de Nirvana, es una de las mejores zonitas para buceo y ya mismo nos vamos a meter a 40 pies debajo del mar. Consiste en hacer un entrenamiento teórico, un entrenamiento de piscina y una salida al mar, que es la que estamos esperando. Ahí es donde vamos a poder ver peces, corales, cosas muy bonitas. ¡Suscríbete al canal! Estamos listos montándonos los equipos, es nuestra primera vez de ambos, acabamos de pasar por un curso teórico de 30 minutos, realmente esta experiencia de buceo se divide en tres partes, un curso teórico de 30 minutos, otra práctica en la piscina de 30 y ya el buceo como tal es de 40 minutos, más o menos casi tres horas de experiencia. Rabito, moño con rabito, como le digan en su país, porque es necesario para que la careta te quede bien ajustada y puedas ver, no esté entre tanto de agua. Aquí, reclínate un poquito hacia adelante y vamos a ajustar estas tiras aquí, esta y esta allá, ¿vale? La cuenta de tres, uno, dos, tres. Pesa, esto pesa. Oye, importante, cuando vengan acá, no se orinen el traje porque te lo cobran. ¿Cuántos pesas los traje aproximadamente, Pelo? 16 kilitos nada más, no pega nada. Esta experiencia es súper completa, nos recogieron incluso al hotel, de verdad que Pelo te recoge si estás en una zona de fácil acceso, más que todo en el centro, donde en la zona de hoteles, y te traen hasta la piscina y luego vienen ya acá a la zona de buceo. Hay diferentes zonas de buceo, esta no es la zona de buceo que puede ser tu tour, puede ser inclusive otras en el sur, otras en el norte, depende de donde esté mejor, depende de las condiciones. Aquí de camino, perfecto. Eso. Es la primera vez de ambos. Vamos a ver, un poquito de nervios, pero nada. Es controlable con buena respiración. 1, 2, 3, déjate ir. Chao. Chao. 1, 2, 3, déjate ir. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uno de nuestros videos. Nosotros somos Genesis y Mateo, ella boricua y el colombiano y te compartimos información muy valiosa para tus futuros viajes, así que síguenos para que no te pierdas nuestra travesía por Francia y otros países. Y como es mi amor, nos vemos en algún destino del mundo.